Platillos típicos de Semana Santa Platillos típicos de Semana Santa son muy representativos en la gastronomía duranguense Por eso nuestro primer reto tendrá que ser una representación digna de la temporada Para ello tendrán que elaborar su versión de pipián además de una capirotada gourmet Tendrán acceso a la despensa por 4 minutos y un tiempo de una hora y media Hoy van a elaborar un pipián y una capirotada a su estilo, algo más gourmet Y la limitante de ingredientes que tenemos y tienen que ser muy inteligentes en la selección de los ingredientes Me llamo Alexa Perales, estudio gastronomía en la Universidad Autónoma de Durango Mi nombre es Bricia Colíbar, estudio gastronomía en la Universidad Autónoma de Durango Con la capirotada me siento muy bien, siento que lo dulce es lo mío Pero el pipián sí me da un poco de pendiente, pero se va a hacer Pues la verdad me siento nerviosa porque pues vaya, voy a ciega Pero pues es algo emocionante al mismo tiempo Pues aún estoy pensando cuál va a ser mi toque para la capirotada Con el pipián la verdad aún no sé cuál es la estrategia que voy a tomar En el momento sabré tomar la mejor decisión Pues agarré lo más que pueda Podía pensar así en todo lo que iba a utilizar Entonces agarré lo más que pude Alex había agarrado todo y me asusté y dije, bueno, lo que queda La proteína que me tocó, bueno, que elegí al final No quería esa, yo también quería pollo Pero al final dije, bueno, pues por qué no, verdad, ser conejo Voy a tostar mis semillas, cacahuates, almendras Bueno, un pipián yo creo que es muy importante tostar nuestras semillas Para que les dé un buen sabor Creo que también es muy importante usar el mismo caldo En el que tú coces el pollo, más enriquecedor Poner mi agua para hacer la base de la capirotada Y voy a poner a cocer mi conejo también Pues voy a pegar a algo tradicional Pero obviamente le voy a dar el toque mío Para el pipián estoy utilizando cacahuate Este ajonjolí Y lo voy a tatemar ahorita para molerlo Bueno, porque me urgía más que el conejo estuviera listo Esta vez lo hice cocido Pues no sé por qué se haya tardado tanto Pues se tardó mucho y pues eso me estresó un poco Pero al final yo creo que pues estuvo bien De la capirotada Bueno, esta receta yo la verdad se la estoy copiando a mi mamá Y ella siempre hace primero una base con piloncillo de agua Con canela, pero en este caso no tengo canela Creo que la canela es muy importante en la repostería Si hubiera tenido canela hubiera sido mucho mejor Y la voy a hacer de tres leches Voy a llorar Bueno, para tostar el pan le unté un poco de miel Para que quedara como ese dulzor ya que tiene el pan Dos veces me dijeron que te va a quemar el pan Y pues yo corrí Y también el señor camarógrafo corrió atrás de mí Y fue un caos, pero no, esto no viene el pan ¿Ah, sí? Pues no creo, ¿eh? La mermelada de frambuesa la verdad es que yo las iba a utilizar para decorar Y luego las vi y dije ¿Por qué no hago mejor una mermelada y que vaya entre las capas del pan y todo eso? Y dije, ok, lo voy a hacer Lo hice y creo que fue muy buena idea Porque literalmente fue una improvisación Y también en la capirotada Pues creo que la capirotada es darle un toque diferente Porque creo que la capirotada es muy sencilla Diferente, yo en mi caso la hice muy tradicional Pero me enfoqué en que fuera de tres leches ¡Suscríbete al canal! Quiero llorar El gran peso que tiene la cuaresma dentro de nuestra cultura Entonces sí esperaría un gran resultado de ellos El reto es darle ese sabor de, por ejemplo, de mi mamá, de mi abuelita De las personas que intervinieron para poderlo formar Yo les voy a presentar mi platillo Que se llama pollo calabacín Es un pipián tradicional a base de semillas A semilla de girasol Puse ajonjolí, cacahuate, almendra, nuez Y también procedí a hacer un arroz con el caldo del mismo pollo Yo le puse capirotada a la lupita porque me inspiré en mi mamá Mi mamá es cocinera Y mucho tiempo ha vendido capirotada Entonces ella la hace de tres leches La verdad yo nunca la había hecho y nomás la había visto como la hace La hice de dos capas y al final también le puse los mismos ingredientes Y un poco de las grajeas, los colores tradicionales Y rallé un poco de chocolate encima también Me quedé patinando con lo de mole y pipián Porque con lo que me estuviste platicando que le pusiste Prácticamente es la base de un mole El arroz está bastante bien Está un poquito al dente, se podría decir Y lo único que te pudiera decir es que No sé, un poco más de brillo en la salsa Quiero decir un poco más de grasa Para que brillara un poquito más en el plato A mí me pareció en su totalidad un pipián tal cual La salsa tiene muchísimo cuerpo Y es algo muy importante entre los pipiánes Porque básicamente es una pasta Y también aplaudirte el esfuerzo de hacer arroz Porque se pidió pipián Y para mí es un punto ahí extra Nada más comparto la opinión aquí De chéverte un poquito más de grasa para el brillo Y estamos del otro lado Te felicito también porque a pesar de que faltan ingredientes No te detienes Y pues bueno, hay que echarle ganas con lo que tengamos De eso se trata esto De hacer lo que se pueda con lo que se tenga Felicidades igual de mi parte Es algo muy tradicional Se puede decir sencillo Pero pues en realidad lleva sus procesos Sus tiempos, su preparación Y es como si probara una capirotada de casa Yo les presento un pipián a base de proteína de conejos El nombre es Chili Bunny Y el pipián lo elaboré a base de pepita de calabaza De ajonjolí De cacahuate Pues tiene chile puya, chile guajillo Y chile chipotle Esta es una capirotada Tiene piloncillo También elaboré como una mermelada de frambuesa Con limón y azúcar Para que también formara parte de la capirotada Tiene queso panela Y pues las grajeas de colores tradicionales de la capirotada mexicana Bien elaborada la salsa Tiene buen cuerpo Bien cocido el conejo La verdad sí me gusta Y este pipián para mí es un poco picante Entonces como detalle nada más en la salsa Pero la ejecución está muy bien hecha Está un poquito arriba de picor El conejo prácticamente está un poquito corrioso Pero es parte de él Un poquito más de cocción Pero todo bien La ejecución pues también la vi bien Nada más ahí el sabor de la frambuesa Como que me da curiosidad Tradicional pero tiene ese toque cítrico Creo que es la frambuesa Y algo de limón que le pusiste Pero bueno se me hace extraño Que no se haya cortado la leche Pero está muy bien Este al parecer la ganadora Pues funcionó la receta de capirotada de mamá Y la ganadora es Alexa Cris muchas felicidades Muy bien estoy muy contenta la verdad Creo que hice un buen trabajo Y también probé los platillos de mi compañera Y creo que también ella hizo un gran trabajo La verdad estoy satisfecha con lo que hice Me gustó lo que hice Y pues la verdad nunca había estado En algo así de Pues algo tan formal como Como lo hicimos ahorita Le van a cortar verdad Te he hecho 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 ¡Gracias!